Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije así No seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? Que no seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? Tú estás loca No seas alabanciosa Dilo, camina Alabanciosa, yo no te enamoré Oye, pincho Alabanciosa, yo no te enamoré No, 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 yo ni me fijé Alabanciosa, yo no te enamoré Te vi por la calle y ni te miré Alabanciosa, yo no te enamoré Sabe que contigo yo no quiero nadita, mujer Alabanciosa, yo no te enamoré Echa pa' allá que yo no te voy a querer Alabanciosa, yo no te enamoré Déjame vivir en paz, mujer Alabanciosa, yo no te enamoré Pero qué encarnada se me ha dado este ser Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré No, 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 no Oye, pero qué manera de insistir Camina Dale trompa Dale trompa No, 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 claro que no Tú no me enamoras a mí Y aunque te pinte y te ponga papelillo, mamita Tú no me enamoras a mí No, 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 tú no me enamoras a mí Aunque se vista de ceda Dice el cuento que La mona mona se queda No, no, no Tú no me enamoras a mí Y la mamita Un negrito como yo Ay, eso no te pega a ti No, no, no Tú no me enamoras a mí Si tú me despreciabas y no me invitabas a la pachanga Ahora me quieres porque canto con tromboranga ¿Qué va? No, no, no Tú no me enamoras a mí Ay, no, 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 no Tú no me enamoras Oye, la trompa Oye, la trompa que viene ahora No, 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 no Tú no me enamoras a mí Quítate tranquila No estoy pa' ti Mamita bonita Déjame vivir Camina Trompa Imagina más Las trompas Las trompas de tromboranga Sopa Sopa Pincho Y boca adelante Que no se espante Ja, 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 ja ¿Quién te dijo a ti? ¿Qué cosa? Que yo me enamoré de ti Ahí te mintieron Y te engañaron Y tu dinero Te lo robaron ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti Eso te lo dijeron Cuando fuiste al brujero No me hiciste caso Y perdiste el dinero ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti Oye Tira todo lo que quieras A brujería Que yo no te quiero mamita mía ¿Quién te dijo a ti? Te quieta Que yo me enamoré de ti Alabanciónsa Yo no te enamoré Alabanciónsa Yo no te enamoré Alabanciónsa Yo no te enamoré Alabanciónsa La pequeta vieja Yo no te enamoré de ti Yo no te enamoré de ti